Hay un grave error que cometen las personas que están buscando trabajo que es poner demasiada énfasis, invertir demasiadas energías en el currículum como si el currículum fuera la panacea, fuera el santo grial, fuera el elemento que va a marcar la diferencia y va a hacer que te contraten, ¿bien? Mira, el currículum tiene una función, ¿vale? Que es la de motivar a la persona que lo está leyendo a llamarte. Pero a partir de aquí, si quieres hacerte con el puesto, entonces tendrás que tener en cuenta toda otra serie de cuestiones que te voy a hablar precisamente en este vídeo. ¿Has escuchado alguna vez las dos palabras soft skills? Venga, te voy a contar de qué se trata. Sí, es cierto, el currículum va a servir básicamente, tiene la función básica de hacer que te llamen para una entrevista de trabajo. Pero en el momento en el que tú estás sentado, sentada cara a cara o cámara a cámara o cara a pantalla con tu entrevistador o entrevistadora, ya sea ese entrevistador o esta entrevistadora un ser humano o un robot, ¿sí? Porque hay robots que hacen entrevistas, no lo sabías. Bueno, de eso te contaré en otro vídeo. A partir de ahí, inician a ser diferenciales otras cualidades, ¿no? Ya no te van a contratar por el currículum. Significa que el currículum ya ha cumplido. Y ahí donde tienes que apostar es en otras cualidades que son importantes para hacerte con ese trabajo. ¿Y en qué se fijan principalmente los reclutadores, los entrevistadores, las entrevistadoras? En tus soft skills, es decir, en tus habilidades blandas. O mejor dicho, en tus habilidades transversales. ¿Qué son esas habilidades transversales? Son todas aquellas habilidades donde la componente emocional es el elemento principal que impulsa, que te impulsa a conseguir un determinado resultado o incluso a bloquearte en el proceso que te debería de llevar a ese resultado. Y claramente, para un reclutador o una reclutadora es importante valorar hasta qué punto tienes tendencia a bloquearte ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque quieren personas que funcionen de manera ágil, de manera fluida, ¿no? Entonces, aquí se tornan imprescindibles toda una serie de habilidades como son la inteligencia emocional, la capacidad de comunicación, la capacidad de organizarte y gestionar tu tiempo, la capacidad de cooperar en equipo con otras personas, la iniciativa que tengas a la hora de observar un problema y ponerle solución. Bien, la flexibilidad con la cual recibes una información, un imprevisto, un contratiempo y cambias tu manera de afrontar esa situación de acuerdo con ese cambio de acontecimientos. Bien, tu capacidad de análisis, es decir, la manera que tienes de saber leer información y extraer conclusiones de manera inferencial, es decir, extraer conocimiento, ¿vale?, de simples datos. Relacionar datos y extraer conclusiones, bien a través de la intuición o bien a través de la deducción. Bueno, todas esas son cualidades humanas, la creatividad también, bien, es otra, son cualidades humanas que en un determinado momento pueden impulsarte a conseguir determinados resultados, pero que en otros momentos la componente emocional puede bloquearte e impedirte precisamente que cooperes con personas, que gestiones adecuadamente tu tiempo porque tiendes a procrastinar, que no sepas comunicar adecuadamente una idea, toda esa parte, todos esos elementos son los principales, son los que se tornan imprescindibles en una entrevista de trabajo. Y es donde los reclutadores, entrevistadores ponen su énfasis, ponen su atención. Por tanto, tienes que dominar herramientas, dominar herramientas intelectuales, soluciones, formas de expresarte argumentos que demuestren que dispones de esas cualidades, bien. Claramente, optimismo también, el optimismo, optimismo inteligente, ¿no? La actitud positiva es otra de estas cualidades. Fíjate que te he dicho unas cuantas, creo que he llegado ya a las 10, ¿no? Y la tenemos, todos tenemos en mayor o menos medida alguna de esas que se pueden convertir en puntos fuertes. Entonces, imagina, a un reclutador a una reclutadora no le basta que tú le digas, Ah, y soy una persona optimista. Soy una persona optimista. Soy una persona optimista. No. Tendrás que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra el optimismo? A través de una forma de hablar entusiasta. Sonriendo, mirando, que te brillen los ojos cuando hables de algo. Decir que te ilusionan las cosas. Hablar de lo que te ilusionas. ¿De qué te sirve? Decir que eres una persona optimista. A lo mejor el 30% o el 50% de la entrevista has estado criticando a lo mejor las anteriores empresas donde has estado o has estado quejándote de no haber tenido otras oportunidades o has estado enfocándote en los elementos negativos que te llevaron a cambiar de un trabajo anterior, ¿no? Fíjate, hay que ser coherente en todos esos aspectos. Y los entrevistadores, las entrevistadoras se fijan muchísimo en esto, ¿no? Entonces, si quieres conocer cuáles son las soft skills más importantes para poder demostrar tu valía profesional en una entrevista de trabajo, por supuesto estás en el canal adecuado. ¿Por qué? Porque aquí tienes toda una serie de listas de reproducción que hablan de algunas soft skills. Aquí te hablo en este canal de comunicación positiva y asertividad. Te hablo de organización personal y gestión del tiempo. Te hablo de resolución de problemas. Te hablo también de gestión de las emociones, técnicas de relajación y bienestar laboral. En fin, todos esos aspectos lo tienes aquí. Pero si quieres que profundice en alguna de estas soft skills que yo he comentado, entonces escríbeme. Escríbeme en los comentarios porque puedo crear vídeos específicos. Si quieres saber algo, conecta conmigo. Escríbeme en los comentarios que es la mejor manera de hacerme saber de qué vas a querer que hable en los próximos vídeos. Ah, y por supuesto, te invito a que le des a like si has llegado hasta este punto del vídeo. Que lo compartas con otras personas a las que crees que puede interesar. Suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita. Dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique otros vídeos tan interesantes como este. Te recuerdo que mi nombre es Roberto. Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.